el reto es hacer este ejercicio de programación apel sin pensar en el mes me da un ejercicio como un examen entonces primero se le dice que una función creciendo como entrada o sea que hay que escribir una función le metes un string y te sale un string vale reduzca toda la a una todas las ocurrencias consecutivas de un carácter no se puede usar raíz auxiliar para resolver problemas ejemplo mucho mucho y de implementar es una función desplazar izquierda que tome como entrada una raíz a una raíz de caracteres que es un string una posición post y desplace un lugar hacia la izquierda todos los caracteres que hay desde post hasta el final de la cadena que te están diciendo ahí te lo están poniendo a huevos yo necesito y veis lo que estoy haciendo antes de hacerlo hacerlo yo y luego hago el programa entonces la función está desplazar izquierda dice que lo que hace es lo que hace toma como toda una raya por ejemplo pito grillo y una posición vamos a poner tres y desplazo el lugar hacia el izquierdo todos los caracteres que hay desde post hasta el final vamos a poner que la posición 3 es realmente la 4 empezando en cero entonces desde la i desplazo un lugar hacia la izquierda entonces le quedaría pecto grillo pero no se come la i y va corriendo un poco más de esa función y luego ya veremos si nos sirve para lo que queremos hacer si nos han dicho que nos sirve que nos sirve file new project esto que es que pro de que pone con solo aplicación con solo aplicación yo sin tener ni de esto es apelo total ya está pero es que se dé más mano vamos a ponerle recortador la carpeta vamos a poner el escritorio también quiero una carpeta en el escritorio ya me recorto todo esto vale no hay que cambiar de compilar a dominar gnmgc entonces lo primero que vamos a hacer es que se trague hay que añadir un fichero ya está en el mail lo primero que hay que hacer es incluir la librería de string include string a ver que te lo dice aquí en los apuntes tampoco hay que fiar la música include string lo primero que tenemos que hacer en el programa es declarar un abrigable string y leerla pedirse a la usuaria entonces me declara string me voy a llamar cadena sería chain cadena ya está seguro yo soy tan que yo tengo con prueba cada línea que hago luego conforme vas con seguridad ya no pero la voy a leerla la voy a imprimir algo tan simple como esto todo esto hay que hacerlo con cada cosa que haga no pero tampoco viene más hola hola y desplazar izquierda la función desplazar izquierda manía de los programadores pero el nombre de la función en la primera en minúscula y cada palabra importante cada palabra le pone en mayúscula la primera no 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 por referencia no porque voy a devolver una función y en lo que devuelvo ya está la cadena cambiando le tengo que declarar aquí otra cadena y le voy a llamar resultado en principio va a estar vacía ¿cómo declaro una cadena vacía? y ahora tengo varias opciones para hacerlo la primera opción es como tengo que ir cogiendo las letras son las mismas hasta la posición que yo le diga y entonces se tiene que saltar una ¿vale? entonces tendría que hacer esto es una manera de hacerlo lo podría hacer con un substring se habla de un substring o no por usar funciones pero no creo que te deje o entonces for in i igual a 0 punto y coma i menor que ese punto length que es la longitud la longitud si es 4 es que va de 0 a 3 menor no menor o igual punto y coma i más más lo que hago es resultado esto es una manera un poco de escena pero bueno lo vamos así igualmente lo estoy haciendo de una manera un poco follonera porque ahora tengo que ir cogiendo caracteres hasta que llegue a post y cuando llegue a post saltarme uno y es que si no tengo que hacer dos contadores sin un rollo cuando llega a post sacar ese charge y desplazarlo todo a la izquierda pues yo lo que quiero hacer es esto vamos a ir por parte como diría mientras i sea menor que post i más más resultado i va a ser igual a ese coge los mismos caracteres vale voy a dejarlo así que coja hasta esa posición y luego le añado lo que cojo de que coja el resto y ahora para devolver esto sería return resultado y voy a probar ya tengo por lo menos la función para probarla aquí esto sería 6 se puede poner esto aquí no 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 la cadena que es introducido esta y ahora tengo la declara aquí yo le voy a llamar cortada y voy a llamar la función cortada es igual a desplazar izquierda sobre la cadena que he metido que es cadena vale la cadena la cadena recortada es tengo que poner una posición por probar 4 la cadena recortada es cortada vamos a ver si compila 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 pepito grill no funciona bueno porque no funciona la cadena recortada es no 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 computa yo puedo hacer estas cosas con un Array puedo coger y decirle que a lo mejor no le digo como se le dice un Array donde termina como que donde termina lo que podría hacer es añadirle las letras como lo hace aquí una a una tiene si resultado igual a resultado más ese pero no lo estoy guardando no no como lo estoy guardando ya está estoy haciendo añadirle las letras que voy sacando del otro pepito grilla pepita a ver ya está casi no lo único que me queda es otro bucle saltándome la posición que tiene que ir desde no tiene que empezar en pos más uno para saltarse las deno hasta que hice menor que la longitud de la cadena si me vas a hacer hay que ir si no sigo haciendo lo mismo que añadirle las letras que voy pillando Entonces voy hasta post Me salto Y empiezo un post más uno Repito, grillo ¿Estás fijado? Claro Voy cogiendo letras Cuando llego a la posición La paro y me salto a las demás Ya está Ya tengo desplazar a izquierda Solo me falta una cosita Claro, el 4 es una pareja ahí ¿Qué 4? La posición 4, ¿se la tienes que coger sola? Por ejemplo, lo que te... No, ahora hay que usar esta función Para hacer lo que realmente me dice el 4 Que es que quiten las letras repetidas Entonces cada vez que encuentro una letra repetida Se la tiene que sacar Entonces hay que crear una función Que devuelvo una cadena Y la vamos a llamar Quitar repetida Y solo se le pasa un string Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Quitar la letra que se han repetido Saltársela Y deja solo la primera Pero, ¿cómo hace cuando uno está repetido? Cuando una posición del string es igual a otra ¿Cómo hace eso? ¿Cómo Mira Le dices que mire que Que posición es igual a otra? Hoy tienes un string que no sabe que tamaño tiene While Y Menor Que length Que ese punto Length Si Mientras hice a menos Lo tengo que declarar Y tengo que declarar un string Que además Resultado también Y lo tenía que ver con el otro Entonces Hasta que yo no llegue Al tamaño de la cadena ¿Qué tengo que hacer? Miro la letra ¿Vale? Y la pongo Miro la letra Que le trae Letra Igual a S De la posición que voy Es que tengo que iniciar De alguna manera En vez de empezar en el 0 Voy a empezar en el 1 Mira, ¿por qué? ¿Qué es? Control-C No sé Voy a empezar en el 1 Y nada más empezar El resultado va a ser la primera letra ¿Vale? La primera letra seguro que no está repetida ¿Por qué no? La primera es la primera La primera no tiene ninguna delante Que pueda ser igual que ella ¿En el ejemplo te dice que sí? No La primera primera Es la primera No puede tener una delante Que sea igual Ahora pero lo tiene después Ahora vamos a ver Cuando lo tenga después Resultado más S0 La inicializo Para que empiece con la primera letra Y entonces ahora miro Y empieza nulo Mientras i sea menor que el tamaño Si la letra Es que también tengo que ver cuál es la primera letra Chal letra Chal letra Igual a S0 Yo miro cuál es la primera letra La añado La resultada Y ahora miro Actual 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 Igual A S Y Actual Igual Igual es así ¿No? A letra Entonces no hago nada No hago nada No hago nada Ahora si es distinta Si la tengo que añadir Si la tengo que añadir Si la tengo que añadir Es la siguiente ¿Vale? Vamos a ver dónde casca esto No es la actual ¿Cómo? Actual no Está en ninguna Perdón que hay erro ahí Siento lo hemos hecho ¿No? Eso Ya ha funcionado compila ahora tengo que usar la función esto ya no me hace falta solo me ha servido para probar y ahora digo cortada como le llamamos resultado resultado no resultado sería la función que se llama citas repetidas sobre cadena vamos a ver lo que le pasa principio infinito en un bucle infinito corte y empieza en uno ese no ah ya está vamos a ver actual es la letra actual y letra es la letra anterior actual es la letra actual y letra es la letra anterior yo le voy a cambiar los números que me voy a hacer letra anterior va a la S de I-1 y letra actual es SDI la letra actual no es de nada y si no se le agrega no va a funcionar y entre compilado es que el letra anterior no estaba declarado en ningún lado yo va a que voy a declararme con ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué pones vacío el resultado? ¿El qué? Nada más declararlo lo pongo vacío y luego lo voy añadiendo letras vamos a hacer una cosa ¡Suscríbete! 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 pero i vale 1, actual es el en la posición i fue monedrillo nomas el problema es que está al final después de haber... y yo lo hace bien, pero que hasta al final bueno, cuando llego a este punto no tengo ganas de pensar yo le pongo aquí menos 1 y que le den que hago, que no compruebo la última pero es que la última no no me interesa no, la última no va a tener nada después de ser igual y sigue bajando de hecho ahora ya no queda el resultado porque casca porque casca y funciona vamos a probar a poner la letra repetida más por medio grillo pepito que se puso y lo hace bien pero casca te voy a pasarme en un examen mira, ya el problema es que me dio a dejarlo me puso un 10 pues ni el sabio porque no funcionaba porque hay veces que es que... no se sabe pero este no este tenemos que saber por qué stream resultado y empieza el 1 ¿no? no ¿no? Gracias. Gracias. A ver, tío, pero si te hace esto, a lo mejor el problema está en el mail. Porque todo esto te lo ha sacado. ¿Hasta ahí está bien? Es posible, tío. No lo he mirado ya. Mi labio pensado. no son iguales, lo pone, la corta y sigue para adelante hay veces que uno pone cosas por ponerlas, ¿sabes? ahora por probar, por probar no sabe lo que va a pasar, pero vamos a probar y si le daba la opción hasta ti, si creas un bucle, do while tamaño igual a no sabe, pero no está pillando bien el tamaño de la cadena mira esto vamos chicos prueba a ponerle un do un do while en el mail que lo obliga a salir luego obliga a salir que como condición no, no no, no los arrays, los arrays seguro que empiezan en 0 vale, supone que es un array diré que demuestre la letra 0 ya vamos a hacer el noto vamos a probarlo todo vale sea no 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 es que casca si no llegas al final i igual a 11 es que i no pasó de 11 hostia, es que aquí es menos 1 y además que tiene que llegar hasta el final si me da a lo menos esto que estoy usando en presiones enteras, con signes e insignes vamos a poner el lens que devuelve vamos a poner aquí, en vez de esto vamos a poner esta mano del tirón la madre que lo parió sigue dando los warning hostia puta ya está tío, yo que torpe que no le he puesto return hostia puta tío, esto es para subirlo lo que tiene que hacer por todo los tontos, tontos tontos para hacer la vida del informático no te das cuenta es una tontería y puedes tirar 3 horas ya está la madre que lo parió la madre que lo parió se le dio ya 35 jajaja